buenos días en esta ocasión vamos a hacer un collar para ello vamos a ocupar un botoncito para el broche lo vamos a hacer con un broche de botón vamos a ocupar de éstas son tubitos de porcelana y vamos a ocupar este rodentitos bueno vamos a empezar metiendo una vamos a ocupar 16 metemos una y una y una y una y 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 Gracias. 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 Bueno, yo creo que ya con eso le ponemos un hielito para... Vamos a sacar esta, aquí así, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 17, 18, 20. Entonces aquí le vamos a hacer un hielito. Me voy a hacer un hielito aquí. Y otro para que no se pase el... Y aquí le voy a cortar. Le voy a hacer otro hielito. Aquí. Así. Ahora, nada más de medírselo hasta donde lo quiere uno. Aquí está aquí. Ok, aquí y aquí. Bueno. Aquí. Ay, que saqué la boja. Aquí le voy a meter otra vez la boja porque se me olvidó que tenía que ponerle la... El botoncito. El botoncito. Y por aquí. Por aquí, entonces aquí le hago un hielito. Le hacemos un hielito así. Le hacemos un hielito así. Y cortamos... Porque ven, apretado. Cortamos este pedazo. Después. Lo mío. Y aquí es donde le voy a hacer... El... El hojal. Que quede el mismo tamaño. Una vez más. La vez más. Nada más. Una vez más. Y aquí le voy a hacer. Y aquí le voy a hacer... y ya lo ponemos aquí y ya quedó así espero les haya gustado si les gustó suscribanse al canal denle like muchas gracias las espero ver muy pronto gracias